Si va a llover, si va a llover que llueva Mi plena no para de sonar Si va a llover, si va a llover que llueva Mi plena no para de sonar Si va a llover, si va a llover que llueva Mi plena no para de sonar Que no para de sonar Si va a llover, si va a llover que llueva Mi plena no para de sonar Hay aviso de tormenta, hay aviso de huracán Que suenen ya los panderos, que esto acaba de empezar Si va a llover, si va a llover que llueva Mi plena no para de sonar Sopla viento, venga arriba y venga Aquí no ha pasado nada Si va a llover que llueva Pues que caiga un temporal Si va a llover, si va a llover que llueva Mi plena no para de sonar De Mayagüez a Panardo Desde Ponce hasta San Juan Aunque caiga un aguacero No va a parar de sonar Si va a llover, si va a llover que llueva Mi plena no para de sonar La bailan en Nueva York Y la delfía en Maryland La gozan ahí en Chicago Y en la Florida Central Si va a llover, si va a llover que llueva Mi plena no para de sonar Oye Gary Pero dije que si va a llover Que llueva ¡Vamos! Que llueva Que llueva La Virgen de la Cueva Si va a llover, si va a llover que llueva Y los pajarritos cantan Ya la nube se levanta Si va a llover, si va a llover que llueva Si hay aviso de tormenta Por ahí viene un temporal Si va a llover, si va a llover que llueva Que la historia ya se escribe Y yo llegué con plena libre Y esto acaba de empezar Y ya tú verás No para de sonar Que no para de sonar No para de sonar Que no para, que no para, que no para, que no para No para de sonar Si, si, si Miren, miren, miren pa' Si, Maradona Si, si, si Miren, miren, miren pa' Si, Maradona Si, si, si No para de sonar No, 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 que no va a parar No para de sonar Sorprendiendo que aquí no ha pasado na' No para de sonar Con plena libre la historia se escribe una vez más No para de sonar Cantan mi plena y vente pa' acá mamá No para de sonar Que el aguacero te digo se va a acabar Si va a llover, si va a llover que llueva No para de sonar